Es el turno del segundo participante de la noche en esta gala de Yo Soy. Bienvenido a nuestro estudio, Salvatore Adamo. Ahí viene ingresando Salvatore con toda su candidez, ternura y romanticismo. Y esta noche la tiene difícil después de ver la presentación de Emanuel. Porque sí o sí tiene que superar lo hecho por su compañero, gustarle más al jurado si no quiere ser él el que ocupe el lugar en esa silla. De lo contrario, si saca una calificación superior, avanzará entonces a la siguiente fase de nuestro programa. Dejamos sobre el escenario de Yo Soy al gran Salvatore Adamo. Si el amor se parece a ti, me estremece. Y busco la senda en que he perdido Edén. Y en qué leyenda, qué sueño, yo fui el trovador que a ti te canto mi canción. Si el amor se parece a ti y a veces creo que yo y a ti, a tu sonrisa en ese gran país de las delifias. ¡Qué belleza! Si el amor se parece a ti y busco la senda en que he perdido Edén. Y en qué leyenda, qué sueño, yo fui el trovador que a ti te canto mi canción. Y si el amor se parece a ti y busco la senda en que he perdido Edén. Y si el amor se parece tan solo a ti, quedemos juntos cariño, así verás que en la larga ausencia que yo llegué a vivir sin tu presencia. Y si el amor se parece a ti y busco la senda en que he perdido Edén. ¡Qué lindo que baila usted, ah! Salvaro de Adamo, como bien decía, buscando no ser el eliminado esta noche, compitiendo con Emanuel, que está en el sillón justamente de la eliminación. Vamos a comenzar preguntándole al jurado qué le parece esta participación, comenzando por Cristian Riquelme. Muchas gracias. Muy buenas noches, Salvatore Adamo. Buenas noches, don Cristian. ¿Cómo se encuentra usted en esta etapa de la competencia? Muy feliz, un privilegio poder estar en estas instancias y entregando una maravillosa canción. Linda canción. Lo épico que tiene esta canción, que tiene una cosa muy épica, apoyada obviamente por un coro que lo hizo muy bien. Sensacional. ¿Cierto? Porque si hay un error pequeño en el coro se nota inmediatamente y las chiquillas lo hacen extraordinario. Felicitaciones. Y esa épica yo creo que usted la logró en los tonos altos. Creo que encontré esa cosa que yo la estaba mirando en la primera parte de la canción y está todo correcto. Eso me pasa como jurado y lo veo y está todo correcto, pero no me llega. No me llega. Y cuando llega a los coros aparece una suerte de magia, don Salvatore, que usted logra muy bien porque en la boya yo no tengo reparo. Y ahí es cuando me empieza a fluir la canción y me llena de energía y encuentro que es una canción hermosa. Mis felicitaciones para usted y mi nota para usted hoy, don Salvatore Adamo, es un 9.4. 9.4 entonces por parte de Cristian Enricelme para Salvatore Adamo. Y a continuación vamos a escuchar a un super fan de Salvatore que por lo mismo siempre pone ojo en cada detalle de su participación. Antonio Bodanovic, ¿qué te pareció esta imitación? Estoy muy de acuerdo con Cristian. Adamo a media voz, en la primera parte sentí que la voz estaba rasposa. No era la voz natural de Adamo, la encontré dura. Fue agarrando intención y no cabe duda que a partir del coro, si el amor se parece, llegan agudos que normalmente te cuestan más y estuviste mucho más acertado desde esa parte en adelante. Te aventuraste en algunos agudos y lo lograste. El color de la voz me da al personaje en un 88%. Mi nota por lo tanto para ti es 8.8. 8.8 entonces por parte de Antonio Bodanovic para Salvatore Adamo, considerablemente más baja que la nota que le puso a Emanuel. Todo entonces está en manos de Miriam Hernández. Miriam, ¿qué opinión y qué calificación te merece esta presentación? Gracias, Miriam. Buenas noches, Salvatore Adamo. Buenas noches, señorita Miriam. Yo en esta ocasión difiero de mis compañeros. Yo creo que sí escuché el color de voz completamente en las estrofas. He señalado que a mí se me desdibuja un poquito en los coros, que de todas formas diste, sí, muy bien la afinación y te dieron sin problema los agudos. Pero ahí es donde hay ciertas frases que a mí se me desdibujan. Pero por lo general encontré que estuvo buena presentación. Yo te voy a dar un 9.6. 9.6 entonces es la nota que le pone Miriam Hernández a Salvatore Adamo, lo que arroja un promedio señor director de 9.3, algunas décimas más bajo que Emanuel. Por lo mismo hay que intercambiar entonces posiciones, Salvatore Adamo. Al menos por este momento vendría siendo usted el eliminado esta noche, a no ser que alguno de los participantes que viene a continuación saque una menor calificación que a usted. Felicitaciones Emanuel que sigue en competencia, nos vemos entonces en la próxima semana de Yo Soy, ha sido salvado por nuestro jurado. Nos vemos entonces pronto, Salvatore, a tener paciencia y esperar que alguno de los participantes que viene a continuación saque una nota inferior al 9.3 que el jurado, bien digo, le puso a su participación. Y así continuamos con esta gala de eliminación aquí en Yo Soy.